Vamos a hablar acerca de un pedido que se hace a la DINAPI para intervenir en unas cuestiones que tienen que ver con la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay. En representación de varios medios de comunicación, radiales y televisivos, el abogado Oscar Tuma pide una intervención a la DINAPI en la gestión y en el cobro que realiza la SGP por el cobro que hace por la difusión de obras musicales de artistas nacionales y también internacionales. Lo que pasa es que se alega una disminución en la recaudación de los medios de comunicación en este periodo de pandemia. Entonces piden una intervención para la exoneración de una parte del pago que se hace a la SGP y por otra parte también revisar el tarifario. Pero a continuación un material que detalla al respecto. La crisis sanitaria afectó a todos los sectores y también a los medios de comunicación debido a la paralización de ciertas actividades y la merma de anunciantes. A partir de esta realidad en representación legal de medios televisivos y radiales, el abogado Oscar Tuma presentó una nota a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, DINAPI, solicitando mediación para que las sociedades de gestión de productores fonográficos del Paraguay exonere lo que se abona por la difusión de obras artísticas. Piden puntualmente exoneración del 50% de la deuda que se generó en este periodo de cuarentena, disminución del tarifario en un 50% y la liberación por el streaming. Además, existe un debate sobre lo que cobran estas entidades, llegando a una recaudación de entre 7 a 10 millones de dólares anuales, debiendo distribuir a los sellos discográficos y productores, pero hay dudas sobre la efectividad de ese pago. Tenemos una consulta para ustedes en redes sociales nuevamente sobre este tema. ¿Crees que las sociedades de gestión hacen llegar el dinero que les corresponde a los artistas, sí o no? Y los comentarios a través del hashtag COCPI. Muy bien, muchas gracias Claudia. Está con nosotros Iginio Teteto Molinas, de la Asociación de Músicos del Paraguay. ¿Qué tal, don Iginio? Muy bien, ¿cómo están? Un placer saludar al amigo Oscar Tuma, también a Agustín de AIE, Pipo, Jorge. ¿Están preocupados ustedes? Bueno, yo traigo una queja generalizada de las 203 filiales distritales aquí en el Paraguay, en toda la República del Paraguay, de todas las asociaciones que integran las filiales distritales de la Asociación de Músicos del Paraguay. Entre nosotros existen desconfianza por las entidades de gestión colectiva. También, mucho más también cuando se habla de DINAPI. DINAPI detecta al millonario desvío de 15 mil millones de guaraníes. Y esta misma, la misma autoridad de DINAPI que en esa época había, vamos a decir, esto es un informe de auditoría con la Contraloría General del Poder Ejecutivo. Ustedes no tenían esto en cuenta. No saben esto, solo los artistas sufrimos y nos callamos. ¿De qué fecha? Y esto es fecha de febrero de este año. De este año. Y tenemos, no solo, no sé si se dieron cuenta, todos los días les acaba, el titular de DINAPI niega que cometió irregularidades citadas por auditoría, dice. Auditoría detector de discrepancia entre compra y bien de que recibió DINAPI. Y de quién, a quiénes les regula la DINAPI, a SGP, a AIE, a APA. Y ahora ella es la que reguló, yo creo que está un poco desfasado este tema de la, una persona que estuvo como reguladora, fiscalizadora, de todas estas entidades de, 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 de derechos compensatorios, estoy manejando el dinero, ahora está como directora administrativa y financiera en APA. Una entidad que realmente en esta época de pandemia no se ha hecho sentir, yo soy socio de APA también, aparte de ser presidente de la Asociación de Músicos del Paraguay, y de estar en contacto permanente con todos los músicos, artistas, intérpretes, AIE. Conozco la realidad profundamente de todas las necesidades y la problemática de los músicos nacionales. Lo que queremos saber, nosotros sí cobraban algo o no. Nosotros prácticamente cobramos una limosnita. Ahora, pregunto una cosa, don Tieto. Sí, señor. ¿Qué tiene que ver DINAPI? DINAPI se maneja con fondos públicos, en todo caso el fantante que pueda ver o no en DINAPI, tiene que ver con el Estado y con fondos públicos del Estado, no plata a ustedes. O sea, DINAPI no administra dinero de ustedes. Sí, cuando intervino APA, que yo me acuerdo hace dos años atrás, fue un gran escándalo, porque se empezó a encontrar que no se le pagaba a ustedes, que se le pagaba a otros. Y ya venimos con lo de APA hace siglos, ¿verdad? Disculpame que está desfasado, Pipo. Está hablando de tres años atrás. Sí, yo me acuerdo de eso. ¿Tres años atrás? Porque está hablando de eso. ¿Quién empezó a atacarle a APA? De que no quiso hacer rendición de cuenta. Justamente la directora de la DINAPI. Sí, pero ese escándalo de APA fue impresionante. ¿No cobraba ni un APA o andaba bien APA? APA en ese momento que ahora anduvo mucho mejor en esa época. O sea, según lo que le digo, APA andaba bien y el Estado le perjudicó a ustedes. Andaba mucho mejor anteriormente. Porque yo tengo un reclamo de otro grupo de músicos que no andaba un desastre. APA también... Andaba mucho mejor en esta época. Nadie sabe, no existe un monitoreo satelital en donde uno puede crecer su obra de autoría, la autoría de los autores, de los autores que son socios. Pero, ¿dónde tenemos mucho tiempo? Agustín. No. Agustín Zaguero, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Oscar, Pipo, el amigo Teteto. Yo, antes de empezar, mandaba un poco felicidades por el Día del Padre, felicitarle a todos ustedes que son padres también. Igualmente. Pero, Jorge, Pipo y Oscar, realmente la invitación era para continuar un poco la discusión que tuvimos el jueves o el viernes, creo, en la radio, sobre el tema de los cobros a los medios de comunicación. El amigo Teteto, a quien le respeto mucho por su lucha y su genialismo y trabajo a favor de los músicos, está mezclando un poco las cosas. Entonces, yo quisiera entrar ya en el tema que tocábamos con Oscar el día viernes y creo que él también habló con otros medios el jueves, el miércoles. A mí me preocupa muchísimo cuando el doctor Tumas se refiere por los medios y en las redes sociales. Acá yo imprimí una publicación que Oscar hizo el día de ayer en el Facebook y realmente a mí me da mucha tristeza que Oscar, que es una persona conocedora, abogado, legislador, fue en dos periodos, se refiere así a nuestros miembros de la cultura musical. ¿Verdad? Él dice prácticamente la música no sirve para nada. En otros medios se refería a no, ellos están sentados en un escritorio y cobran y de ahí. Y en realidad no sabemos si es un impuesto o qué es. Y realmente creo que referirse así a los músicos paraguayos, cuando acabamos de... Estuvimos nomás hace unos días festejando la paz del Chaco, el 12 de junio, y las imágenes veíamos al Mariscal este día, a Rivia, al presidente Eusebio Ayala, y ahí al lado nomás ya le veíamos a Emiliano R. Fernández. Como un estandarte. Cuando escuchamos 13 Tuyutí, nos transportamos a los episodios heroicos de la guerra del Chaco. Y ese es el valor, un poco, ese es el patrimonio cultural de nuestra patria. Entrando ahora al tema específico, la propiedad intelectual no es ningún invento paraguayo. La propiedad intelectual data y está consagrada ya en la primera constitución del Paraguay, ya por el año 1844, en la constitución de Carlos Antonio López. Hoy en día, la propiedad intelectual está considerada parte de los derechos humanos. O sea, la creación es la extensión del mismo ser humano. Entonces, partiendo de esa base, partiendo de esa premisa, hoy, como te decía en la radio, Jorge, decirle a los músicos, nosotros vamos a utilizar su repertorio, vamos a utilizar su creación, su interpretación, su producción, sin pagarles nada, es realmente hasta ofensivo. Cuando en realidad los medios, su mejor alidad deberían ser los artistas. Los artistas deberían ser los aliados de los medios. ¿Por qué te digo eso? Porque los medios necesitan de los temas, de lo que escucha la gente, lo que quiere escuchar la gente. Entrando en el tema coro, y yo traigo acá, y un poco en todo lo que se dijo, que lo que se cobra no llega, no se reparte, se mencionaron algunos nombres, creo que Madonna, creo que no sé qué otro grupo, pero específicamente traje Madonna, porque si no tengo que venir con una computadora y 200 impresiones. ¿Cómo funciona esto? Las sociedades de gestión no son una entidad pública, para empezar, son entidades privadas, sus dueños son los propios músicos. Ellos crearon esa sociedad para gestionar sus derechos. Que nunca corren. Ellos crearon esa sociedad para gestionar sus derechos. Ellos mismos se administran, ¿cómo? A través de la asamblea, a través de los miembros de la directiva, los síndicos, y cómo funciona cualquier sociedad. ¿Qué hace la sociedad? La sociedad le dice a los medios, a los bares, a los shoppings, a los moteles, a las discotecas, le dice, yo tengo para ofrecerte un repertorio. Este es el repertorio. ¿Qué es un repertorio? Una cantidad de temas. En general, yo creo que acá, para optimizar un poco el tiempo, sabemos cómo funciona esto. Hay cuestiones puntuales en este tema que hoy estamos discutiendo. Uno, la situación de pandemia, que cambió la historia en el mundo. ¿Verdad? Eso por un lado. Entonces, ahí se habla de algunas exoneraciones, descuentos, etcétera, etcétera. Por un lado, dicho esto, se plantea eso que dijiste, acá se paga, reciben los músicos, según vos. Entonces, lo que se plantea es mostrar un poco realmente eso, transparentar eso y mostrar, para no ir a definir conceptos de cómo funciona la sociedad de gestión. No más, Agustín, digo, para ir directo a lo que se cuestiona hoy. Una aclaración, no más, Jorge, porque es importante. Yo creo que, Agustín, antes que nada, saludo, muchas felicidades. Nosotros no estamos en contra de los músicos, por el contrario. Yo no sé de dónde él saca que nosotros nos tiramos contra los músicos. Nosotros nos tiramos contra lo que administran las sociedades de gestión. Las tres sociedades de gestión que están en el Paraguay, donde acá está el presidente de la Asociación de Músicos, y donde él mismo te está diciendo, no creemos en las sociedades de gestión. Entonces, tenemos que dividir. La intención de la sociedad puede ser una, que el dinero, la transparencia llegue, es totalmente otra cosa. Nosotros no estamos en contra de los músicos en absoluto. Estamos en contra de algunos manejos que se dan dentro de estas sociedades, y no solamente nosotros, hasta el presidente de la asociación que acaba de decirle que no están de acuerdo con el manejo que se dan. Pero eso, para aclarar, no más, es una cuestión contra los músicos, porque si no, esa es una famosa escuelita que siempre se utilizó, le ponen a los músicos enfrente para que después esto se tranque. Acá la intención es manejar realidades. Todos los medios de comunicación, su recaudación ha bajado entre 50 y 60%. Sin embargo, ellos siguen pagando un porcentaje de acuerdo a esa recaudación. Porcentaje que se quiere destinar, ¿para qué? Para la inversión y continuidad del funcionamiento de esos medios de comunicación. Por eso es que se propone una quita del 50% de la deuda, una quita del 50% del tarifario, y la liberación del streaming, que es para que la gente entienda la señal que se levanta a Internet. Esas son las cuestiones puntuales. Y paralelamente, también se habló de una necesidad de ir hablando un poquitito del gran problema que hoy existe en la sociedad de gestión, que para mí es un monopolio, porque no dejan que surjan otras sociedades, no dejan que el mercado decida al artista dónde ir. Hoy Tetón no puede ir a otras sociedades de gestión, a no ser que vayan a las que hoy están establecidas, por más que él quiera o no quiera. No tienen otra opción, ¿verdad? Entonces, ventanilla única y otras cuestiones que se tienen que discutir a posterior. Un mayor dinamismo en INAPI. Y manejar también, que es lo que hablábamos con Agustín, que hoy cambió la música en sí, lo que yo hablaba. Hoy se requiere de producción. Hoy, el 50% pasa por el locutor. Y acá yo voy a poner un ejemplo. Pipo Jorge Torres, ellos hacen un programa hoy. Los conductores conocidos, que tienen un elevado costo, hacemos a Agustín y yo, y yo les puedo asegurar que el éxito va a ir sobre ustedes. Y ustedes tienen un costo mucho más elevado para ese medio que lo que podemos tener los dos pasando solamente música. Entonces, hoy tienen que entender la sociedad de gestión de que los medios de comunicación hacen una gran inversión hoy en lo que es la producción. Hoy el locutor de FM ya no pasa solamente música. El locutor de FM tiene que conocer actualidad nacional, tiene que hacer entrevistas. O sea, el locutor de FM prácticamente también es un locutor de AM. Y queda un 20% seguramente del contenido música. Pero, sin embargo, la recaudación es sobre la recaudación total. Entonces, no hay una discriminación objetiva como tendría que haber, porque hoy los tiempos cambiaron. Y eso es lo que tendríamos que comenzar a discutir. Porque si no, los medios hacen un esfuerzo para estar en competencia, pero ese esfuerzo no es reconocido. Porque ese esfuerzo genera mucho más gasto. Genera mucho más gasto en todo lo que ustedes conocen mejor que nosotros, que es lo que es producir un programa y sacar al aire. Entonces, tendríamos que comenzar a hablar de esas situaciones y de entender de que si no hay músico, no hay medio. Y si no hay medio, no van a subsistir tampoco la sociedad de gestión. Entonces, tendríamos que entrar todos juntos a entender y a colaborar entre todos y saber de que todos dependemos uno de otro. A ver, le borraron un poco, Agustín, en este caso. La sociedad de gestión, CGP o APA o Asociación de Músicos, controla exactamente si pusimos, qué radio pusieron las músicas de Teteto y le pagaste Teteto X Guaraníe por cada vez que se pone su música. Es así mismo. ¿Cómo va a ser, pregunto ahora, Oscar Tumas, a través de eso, si yo le pago la FMX, la FM Farra, pone la música de, no sé, decime un cantante, Shakira, ¿cómo le voy a llamar yo a Shakira? Decir, che, acá en Paraguay de quién pagaba 50% Shakira. ¿Aceptar o no? No, no pases más mi música. Te corto. O sea, tiene que ser músico por músico porque al final de cuentas, no entiendo. ¿Quién hace el descuento? No, por eso le decía a Oscar ahí en el set antes de entrar. Le decía, nosotros no somos quienes para exonerar, no podemos exonerar. Él me decía, porque nosotros la deuda, antes de la pandemia, debemos, queremos exonerar, no podemos. Ahora, la pandemia no les toca solamente a los medios, les toca también a los músicos. Los músicos hoy están parados. Los músicos no pueden trabajar. Los músicos están únicamente y exclusivamente cobrando su realidad. No hay otro ingreso para los músicos. Yo le quería, también me olvidé de decirle al comienzo, y cuando había hablado con la productora, le había invitado, le dije para traerle a la doctora Marilena Ojeda de SGP, porque veo que SGP es lo que prácticamente sale como que es la culpable, la entidad culpable de esta situación, y lo cual no es así. SGP es una entidad que funciona desde el 2000 y pico, 2003, 2002, funciona representando a grandes estudios fonográficos, a grandes productores fonográficos como Sony, Universal, Warner, EMI. ¿Ustedes creen que la Sony se le va a escapar un centavo, o la Warner, o los mismos sellos acá, Cerro Corá, Blue Caps y otros sellos? O sea, acá hay un control súper cruzado. La DINAPI, por un lado, haciendo su trabajo, lo que decía Teteto, era una administración pasada, hoy es una administración nueva. Nosotros hemos tenido, la DINAPI ha licitado, que les traigo acá, ha licitado auditorías externas, licitó, ganó una empresa, ha auditado no solamente el balance, la gestión, ha auditado la distribución. O sea, totalmente, acá se está cumpliendo a cabalidad con lo que dice la ley. ¿Pero DINAPI es qué recauda? No, DINAPI es el ente regulador. Lo que tiene capacidad es de registrar la sociedad de gestión y fiscalizarlas. ¿DINAPI le puede decir a ustedes 50% menos? No, no puede decir. Ese es otro problema. No, es que no es problema, Oscar, porque es una cuestión de mercado, es nuestro. Los músicos deciden cuál es la tarifa. ¿Y cómo el ente regulador no les puede, no puede el ente regulador decirle eso? ¿Conartel le puede decir a los medios, ustedes tienen que cobrarle por las pautas hasta tanto por ciento a los anunciantes? No, los medios le ponen, lógico, nosotros no somos inconscientes en este periodo. Nosotros hemos dejado de recaudar, hemos mandado el 16 de marzo, le estaba mostrando a Oscar, se han mandado a los bares, a los shopping, a los hoteles, se le han mandado las cartas diciéndole que está totalmente suspendido las recaudaciones, que no le vamos a cobrar nada. Hoy, perdón, Oscar, hoy le hemos contestado a la INAP y la nota que nos corrió al otro lado de Oscar y le hemos dicho, estos son los planes de descuento. Nosotros no desoímos, la situación es para todas, para todos, la situación es crítica. Pero esos planes de descuento no alcanzan 50, Oscar. No. No llegan, no llegan a 50, no llegan a 50, porque no consideramos que sea 50. Yo les digo una cosa, la tarifa que tenemos para los medios es la tarifa más justa que hay. ¿Por qué? Porque es porcentual. La tarifa va de 0.40% a 1,20% sobre la facturación. Entonces, si el medio factura menos, siempre el porcentaje también va a ser menos para las sociedades. O sea, no es una tarifa fija. O sea, si yo te digo, yo te cobro 1% sobre lo que vos me declaras que facturaste, entonces le bajas todo, el perjudicio es para todo. O sea, por eso decía yo, tenemos que hablar con conocimiento, tenemos que... Yo no tengo problema, Oscar no visita. Acá le estaba mostrando, te mostré lo de Madonna, te mostré otras cosas. Acá me hablaste de Shakira. Esto ya pasó en el 2014 y acá tengo el documento, traje. Esto fue porque cada cierto año se genera esta discusión. Acá Shakira se llama Isabel Mebaracac Ripoll. ¿Verdad? Ella es colombiana pero tiene su domicilio fiscal en España, es socia de la AIE España. Y acá tengo este documento donde nos dice, la AIE España dice Shakira recibió su derecho. No crean ustedes que Shakira, Madonna, Mick Jagger son gente que no está detrás de lo que es suyo, de lo que es su propiedad. Están controlando todos los países, no es Paraguay. Todos ellos viven de eso, para eso ellos trabajan en eso. Entonces una pausa cortita, vamos a ir hablando sobre este tema. Pausa cortita, venimos enseguida. Queremos que disfrutes el sabor de lo nuestro. Encontra la pool de 3 litros a solo 11.500 guaraníes en todos sus sabores y en tu punto de venta más cercano. Hoy más que nunca los paraguayos dependemos de nosotros. Pool naturalmente paraguaya. Continuamos en Caracruz y vamos a ver los números en la encuesta habilitada en redes sociales. Recordamos la consulta, ¿crees que las sociedades de gestión hacen llegar el dinero que les corresponde a los artistas? 80% no, 20% sí, a ver Facebook, 75% sí y 25% no, que diferente de las percepciones. Diferente de músicos. Oscar. Aclarar, que nosotros, y lo vuelvo a repetir, no estamos en una cuestión en contra de los músicos, en contra de los intérpretes. Nosotros no tenemos presentado a SGP que directamente manejan las discográficas, ¿verdad? Y lo que dice Agustín, hasta tendríamos que nosotros discutir, que me parece algo ilógico que ellos establezcan su tarifario sin siquiera comunicar o sin sentarse a hablar con las personas que van a pagar. O sea, ellos tienen una sociedad y yo decía, esta es una cuestión de pague y no reclame, pues no puede reclamar. O sea, uno paga y no reclama, la ANDE por lo menos le paga y reclame después. O sea, tiene que haber una participación, no puede ser que el tarifario, ah, esto es lo que yo quiero cobrar. Menos mal que todavía estamos hablando de un porcentaje, pero ¿qué pasa el día de mañana viene alguien y decide cobrar el 10% de la facturación? Él me va a decir, bueno, yo no voy a hacer, pero él no va a estar externamente manejando esa sociedad de gestión. Oscar, yo no manejo, está claro. ¿De dónde viene el porcentaje? ¿Quién decide ese porcentaje? No, es que si yo te digo, Pipo, ¿quién te decía vos tu honorario por manejar el programa? Lo decidís vos. No. Vos, bueno, el mercado. ¿Cómo no? El mercado. Vos negociaste tu contrato. Vos le decís, yo quiero tanto, el medio te dice... Pero yo pregunto, ¿1 más 5 es el mismo que se le cobra a la FM? La tarifa más baja del mundo, en la paraguaya. La tarifa más baja del mundo. Teteto, yo lo que digo nomás también, Agustín, esa percepción, la primera de Twitter, hay opiniones divididas, ¿verdad? Pero ¿cómo se le explica a estos artistas? Yo entiendo que usted, o sea, ese que está más discográfico, ¿verdad? Pero digo nomás, ¿cómo le explicas a estos artistas que hacen el reclamo? Entonces, esto mismo, el reclamo que hace Teteto se traduce en general, ¿verdad? Mira, Teteto, le voy a aclarar cómo se le explica. Teteto es socio de AIE. Teteto va a la asamblea, levanta la mano, reclama, hace... Él puede, él sí puede ir y pedir todas las cuentas... ¿Y qué ha decido Teteto sobre esto? Termino un momento, Jorge. Sí, a ver, espera. ¿Qué pasa con el amigo Teteto? Acá, como debe ser, todos los músicos siempre creen que su música es la más escuchada. Que me parece fantástico. El monitoreo es un monitoreo que está contratado en una empresa española, que es una empresa certificada por todas las sociedades de gestión del mundo. Nosotros somos sociedades, al igual que la SGP, al igual que la AIE y la APA, que somos parte otra vez de una gran sociedad de gestión que le controla a todas. AIE es parte de la FILAIE, que es la Federación Iberoamericana... Perfecto, y le monitoreo, ¿y sabe cuánto se usó? APA es parte de la SISAC. Ok. SGP es parte de la ISPI. ¿Puede decir que la música de los paraguayanos se escucha? Sí, por eso. Se escucha. Vamos a escuchar el embate, Teteto, vamos a escuchar el embate. A ver. Justamente, el reclamo generalizado de los colegas músicos de toda la República del Paraguay. Estas entidades, SGP, AIE, APA, lo que ellos recaudan están regulados por la DINAPI. Que no sabemos si qué está pasando con la DINAPI actual también. Pero dicen que no, que el porcentaje que recaudan es fijado ya... Yo lo que quiero es conocer el manejo también de la DINAPI actual con la DINAPI, con la antigua DINAPI que estuvo... Pero, espera, yo lo que no entiendo es en qué te afecta a vos la DINAPI y lo que yo no entiendo de todo. Porque la DINAPI es como el Ministerio de Salud y vos tenés que cobrarse... Yo lo que quiero, no, lo que quiero nada más es saber si la DINAPI está enterado de estas... Acá está, mi querido secreto, la auditoría... ¿A auditoría externa hay en la DINAPI o no de eso? No, 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 no... Estas instituciones tenía un funcionario externo que era el doctor Carlos González Ruffinelli, no podía hacer, no tenía recursos o nada. Hoy por hoy la DINAPI está cumpliendo a cabalidad con todo lo que establece la ley. Acá te voy a mostrar la auditoría. Acá le voy a mostrar a Oscar para que... ¿Qué dice la auditoría? Acá tenés. Informe de auditoría. La parte 1 dice balance de Estado general. La parte 2, análisis de los ingresos y distribución de los derechos intelectuales. Análisis comparativo de los Estados financieros. Seguimiento de las recomendaciones. Recomendaciones de aspectos contables. Informe de recomendaciones de aspectos contables. Informe de tecnología. Fíjate, ¿a quién va dirigido esto? Quiero que Oscar le diga a quién va dirigido. ¿A quién va dirigido acá, dictamen? Al director de la DINAPI. ¿Quién es? Joel Talavera. ¿Qué le dijo Joel Talavera ahora con esta nota que presentaron ustedes? La DINAPI lo que nos dice a nosotros, señores, le trasladamos el reclamo de la... De los medios. De los medios. Sí. Y le ruego que se sensibilicen con la situación. ¿Nosotros qué hicimos? Bueno, señor director, nosotros nos sensibilizamos, entendemos de que la situación, la crisis económica nos afecta a todos. Acá está la propuesta de descuento. Es lo que tienen que hacer. La DINAPI no puede meter... Te vuelvo a repetir. La CONATEL no puede meter a decirle a los medios cuánto tienen que cobrarle a los oficiantes. No basta ese descuento, Oscar. No, nosotros... Yo no sé el descuento. Ellos mandaron una carta individual. Sí, esta semana. Esta semana. Vos te vas a recibir seguramente... O sea, no, no, no. Yo le quiero preguntar un poco al representante. Si las tres entidades son las que reciben el dinero para los artistas, autores, ¿verdad? Y APA también recibe. APA también... A APA se le distribuye también el dinero de la recaudación... ...de la recaudación compensatoria, ¿verdad? Para lo... De la copia privada, ¿verdad? Claro. APA también recibe o no. APA hace su gestión... Porque APA en este momento... ...en este momento no existe ni una confianza por las nuevas autoridades APA. ¿Y quién eligió la autoridad de APA? La autoridad de APA tiene un historial un poco nefasto. ¿Pero le eligieron o no? ¿Vos votaron? No. No... Lista única es la que maneja APA. No... ¿Pero vos estabas en APA antes? Yo estoy de APA. ¿Vos eras miembro del directorio de APA antes? No. Yo soy... En un tiempitito estuve como directorio... ...pero como... ...entrando por el sistema DOM. ¿Y qué pará? Como contrario a lo que estaba antes. ¿Y por qué saliste? No, no, salí. Me tocó porque murió uno de ellos. Murió uno de ellos y tres meses nomás tuve. No pude enterarme bien de la situación de APA. Pero jamás he consentido a lo que estaban anteriormente... APA también de que realmente debería mejorarse la situación. Pero APA no les paga a ustedes. ¿Cómo? APA no les paga a ustedes. APA realmente no le paga como debe pagarle ni no existe... APA, APA... ...una... ...no existe un monitoreo satelital... ...eh... ...es creíble. No, ellos dicen que sí. ¡Ecreíble! APA, no, ellos no de APA. Él es a ellos. No, él dice que los tres tienen el mismo monitoreo. No, 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 no. Una empresa española. No, 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 no. Absolutamente. Cada uno tiene su monitoreo. No, es el monitoreo. La empresa es la misma. Entonces, no hay... El monitoreo... Lo que pasa es que Teteto... No hay una separación, entonces, del monitoreo. Pero el monitoreo, APA, ¿quién es? Entonces no hay confianza de los artistas, de los múltiples nacionales... Pero el monitoreo, APA, ¿quién es? ¿Quién hace? Por la entidad de gestión. Hace una empresa que se llama B-MAT. El problema de cuentas de Teto, que es real, ocurre hace 3, 4 años atrás. Se hace una intervención judicial de público conocimiento, se hace una intervención, se hace inclusive denuncias penales, y estaba roba, tuvo, no sé, unos 20 y tantos años. Y tomado en la administración, el presidente de Teto se llama Teófila Costa, Gustavo Luque y otra administración nueva. Asaltante de la de A-Person. El reclamo que Teto le hace hoy a la gente APA, seguramente él tendrá su motivo, ¿verdad? Pero lo que él está contando es algo anterior a lo que estábamos hablando. Por eso digo que se mezclan un poco las cuestiones, cuando en realidad cada entidad funciona y tiene sus propios derechos, ¿verdad? APA sale también a cobrarle a los medios, desde luego. APA también hace el monitoreo, lo que pasa es que APA administra derechos de autores. Acá me dicen que B-MAT maneja las tres empresas, maneja B-MAT maneja. Tenemos que cerrar un poco para poner orden. Lo que es la percepción, ¿verdad? Vamos a tratar rápidamente. Los músicos, ustedes tienen que organizarse y hablar con ellos y ponerse de acuerdo. Nos enteraron ustedes de esto que hizo DINAPI, por ejemplo, las auditorías que se tienen que enterar, ¿verdad? Nosotros tenemos que aclarar algo. Yo no quiero, no le estoy atacando a la DINAPI de ahora. ¿Qué pasó con el dinero de los 15 mil millones de guaraníes? ¿Es el dinero de los 15 mil millones de guaraníes? No, 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 no. Pero la DINAPI manejó la plata de los artistas. No, 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 no. Pero ese es otro tema. Vamos a discutir eso. Nuestro dinero. Nuestro dinero. La DINAPI le va a correr traslado. Nosotros estamos abiertos a sentarnos. Lo que le dije a Óscar allá, le dije, hermano querido, vos podés venir las veces que quieras, podés proponernos. Ahora, cuando de repente el ataque, te expliqué a Óscar allá, es así, diciendo, la música no sirve, la música no vale, la música está, ustedes están detrás de un escritorio. Entonces, ahí uno dice, bueno, tenemos que salir. Por eso te llamé la otra vez, Jorge. Tenemos que salir a hablar y tenemos que decirle, mi querido Óscar, estás equivocado. Estás equivocado porque la música, como cualquier otra profesión, es una profesión más. El músico se sienta. Yo no soy capaz de crear dos líneas de música. Yo no sé si vos, Óscar, podés crear. Es una profesión que, finalmente, la música sirve de remedio para el alma. Todos hemos ido de acuerdo de eso, Agustín. El tema de la pregunta de acá. ¿Ustedes recaudan para pagarle a los artistas? ¿Les pagan o no a los artistas? Esa es la pregunta. Lo que pasa es que, este, pues, el discurso, porque Agustín siempre le mete el tema a los músicos, que nosotros no entramos a discutir el tema de los músicos. Yo, para mí, el tema de los músicos, acá está, te tento, dice, nunca cobrado, no están contentos. El problema es ello con las tres sociedades de gestión que existen, ¿verdad? Eso tiene que ver él con la sociedad. Acá yo, lo que nosotros decimos es, ¿se presentó una queja? O, mejor dicho, se solicitó a la INAPI la intervención o la mediación, mejor dicho, para que SGP, ni siquiera la asociación del cual forma parte del doctor Agustín, ni APA, sino solamente SGP, tenga en cuenta ese reclamo que hicieron los medios. Y a partir de ahí, también que se tenga en cuenta el manejo como hoy funciona. La música, o sea, la música no es la misma de hace 10 años atrás, hoy requiere mucho más producción y tampoco estamos de acuerdo. No pueden venir a establecer nomás el tarifario a la persona que va a pagar, decirle cuánto tiene que pagar. Tiene que haber, pues, tiene que haber un diálogo. Se puede hablar, en Centroamérica, por ejemplo, hay tarifa única. O sea, cada uno tiene porcentaje, otro tarifa única. Vamos a seguir debatiendo esto, no tenemos más tiempo, tengo otro grupo de invitados. Lastimosamente, por el tema COVID, no pudo venir la doctora Maralena Ojeda, directora de SGP, que es una brillante abogada, conocedora de los derechos. Para el cliente de la que más sabe acá, nosotros te habíamos pedido que venga, a lo mejor vamos a tener otra oportunidad. ¿Cuánto va a ser el porcentaje de descuento? Tenemos la propuesta de entre el 20 y el 30% en los diferentes rubros. No tengo más tiempo, Teteto, atropeñen ustedes los músicos a esta sociedad de gestión si hagan su reclamo. Honestamente, yo quiero reclamar, este es un reclamo general de todos los músicos artistas. El 99% de los músicos artistas de la Asociación de Músicos del Paraguay son socios también de AIE, de SGP, algunos. Porque en SGP prácticamente no hay tantos artistas. Porque el artista no tiene medio, ni forma, ni recursos económicos para producir. APA, humildes autores folcloristas. No le llega, le llegan migajas. Y está gobernado, yo quiero denunciar, si es posible, una posible mafia que está gobernando en APA. Mañana vamos a entrar en la radio y vamos a hablar de eso, Teteto. Vamos a hablar de espacio sobre ese tema. Dos segundos. Nos tenemos más tiempo. Esto nomás quiero decirte, del programa pasado. Quiero destacar el trabajo de la Secretaría de Cultura y que está colaborando con la sociedad de gestión para paliar esta situación de crisis que están viviendo los músicos. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando, Pipo. Acá se recauda un montón de plata y se va todito afuera. Y ellos le pagan, porque como pasan pocas músicas, le pagan a migajas. Vamos a seguir hablando. Tengo que ir a pausa, 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 pausa. Venimos a seguir. No colaboran con los músicos.